La Fiscalía General de la República investiga a David Gutiérrez, quien entre 2004 y 2006 fue ministro de Obras Públicas. Raúl Melara dice que forma parte de una lista de personas que están en la mira fiscal por supuestas irregularidades en la construcción de la primera fase del Boulevard Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. Fue uno de los primeros involucrados, él aprobó la licitación, él echó a andar el primer tramo de la Diego de Holguín y es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo para determinar si él tuvo algún tipo de involucramiento y si sus actividades fueron penalmente relevantes para poder investigarlo y procesarlo. Son al menos 7 millones de dólares que habría desembolsado David Gutiérrez mientras estuvo como titular del MOB. Melara también sostuvo que las administraciones fiscales anteriores a quienes les correspondía actuar en casos de corrupción como el de la Diego de Holguín, se someterán a las indagaciones por posible omisión de la investigación. Eso es parte de las investigaciones que estamos llevando a cabo para ver si hay indicios de delito cometido, si estos no han prescrito y si hubo omisión en la investigación de los mismos. Hay que ver si los delitos no habían prescrito en el momento en que los exfiscales pudieron estar al frente de la institución. En este caso ya se condenó a Jorge Nieto, también extitular de Obras Públicas, a 12 años de prisión y a pagar más de 12 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.